Te dedico a estas palabras, escúchalas. Te dedico a estas palabras, escúchalas. Yo te juro que no miento, dices la verdad. Hace tiempo me di cuenta, ¿por qué dudas? Soy sincero, es lo que siento hoy y lo sabrás. Junto a ti, junto a ti, mi vida yo la quiero. Junto a ti, junto a ti, tomados en las manos hasta el fin. Junto a ti, junto a ti, es todo lo que quiero para ser feliz. Si fui loco, si fui tonto, eso ya pasó. Y las cosas que hoy te digo van de corazón. El futuro nos espera y es para los dos. Ya no dudes, niño mía, que esto sí es amor. Junto a ti, junto a ti, mi vida yo la quiero. Junto a ti, junto a ti, tomados en las manos hasta el fin. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, es todo lo que quiero para ser feliz. Junto a ti, junto a ti, mi vida yo la quiero. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, tomados en las manos hasta el fin. Junto a ti, junto a ti, es todo lo que quiero para ser feliz. Ven, junto a ti. Junto a ti, junto a ti, junto a ti.